Hoy te vamos a enseñar cómo se leen y cómo se escriben los números decimales. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Este es un número decimal. Los números decimales tienen una parte entera, una coma y una parte decimal. Para saber cómo se lee cualquier número decimal, tenemos que conocer cómo se denomina a cada cifra de la parte decimal. A la primera cifra, que está a la derecha de la coma, se la denomina décimos. A la segunda cifra, centésimos. A la tercera, milésimos, etc. A la parte decimal de los números se la denomina según la posición de su última cifra. En este caso, la última cifra es el 5, que está en la posición de los milésimos. Por lo tanto, este número se lee 7 enteros, 125 milésimos. También se puede leer 7 enteros y 125 milésimos, o simplemente 7,125. Cualquiera de las tres opciones está bien. Una aclaración. Hay países que, en lugar de la coma, utilizan un punto cuando están hablando de números decimales. Nosotros vamos a utilizar siempre la coma. Veamos otros ejemplos. En este caso, la última cifra decimal es el 3, que está en la posición de los centésimos. Entonces, este número se lee 5 enteros, 23 centésimos. ¿Y cómo crees que se lee este número? Como la última cifra decimal está en la posición de los milésimos, este número se lee 56 enteros, 2 milésimos. Y este otro número, ¿cómo se lee? Como la última cifra decimal está en la posición de los centésimos, este número se lee 9 enteros, 3 centésimos. ¿Y cómo leerías este número? 15 enteros, 725, 10 milésimos. Y este otro número, 3 enteros, 3 mil, 24, 100 milésimos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, pero al revés. Si te pido que escribas el número 800 enteros, 15 milésimos, ¿cómo lo escribirías? Ubicamos el 800, que es la parte entera, a la izquierda de la coma, y como dice 15 milésimos, el 5, que es la última cifra, debería estar ubicada en los milésimos. El 1 estaría en centésimos. Y queda un espacio vacío que lo vamos a completar con un 0. Este sería el número, 800 enteros, 15 milésimos. Veamos un ejemplo más. ¿Cómo escribirías el número? 7 enteros, 2 mil, 304, millonésimos. Ubicamos el 7, que es la parte entera, a la izquierda de la coma. Y como dice 2 mil, 304, millonésimos, el 4 debería estar ubicado en la columna de los millonésimos. A la izquierda del 4, escribimos las otras cifras, y completamos los espacios vacíos con ceros. Este sería el número, 7 enteros, 2 mil, 304, millonésimos. Como tarea, te proponemos que resuelvas estos ejercicios, y que nos dejes los resultados en los comentarios. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.